Nunca se dio una amistad, tampoco a mí me gusta forzar las cosas, ni la verdad, yo tengo mis amigos, Mara, y no ando por la vida buscando amigos, la verdad. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Mi sueño era estar en Televisa, no existía otra cosa. Annette Kuburú habla como nunca de su relación con Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Por primera vez, la presentadora de Venga la Alegría habló sobre su paso por la televisora de San Ángel, detallando cómo fue que salió de Azteca. Pues de pronto me embarazo, nace Annette y me dicen en Azteca, pues sabes qué, no tenemos proyectos para ti, ahorita no nos funcionas. Tras eso, una noticia cambiaría el destino de Kuburú, llevándola nuevamente a las filas de Televisa. Y me habla Roberto Romagnoli, que es muy amigo mío y lo quiero muchísimo, y me dice, Annette, vamos a hacer una sección una vez a la semana de bebés, ahora que te estrenaste como mamás y no sé qué. Sin embargo, su aparición momentánea en el matutino hoy se tornó a de planta. Hice dos días de lo que él me había pedido y al tercero me dijeron, te quedas de planta. Como se sabe, Galilea Montijo ha resaltado la amistad que tenía con la conductora, razón por la cual en la entrevista, la güera no pudo evitar hablar de su colega. Galilea Montijo para mí es una persona que voy a adorar toda mi vida, que tiene un corazón enorme y que hizo por mí cosas preciosas que nunca voy a olvidar. En breve reconoció lo fructífero que fue estar en el matutino de las estrellas. Me hizo crecer también, estar en donde todo mundo quiere estar, que es en el matutino del canal de las estrellas. Y es que lo que pensó que podría ser su sueño no era realmente así. Lo viví y qué padre que lo viví, pero no era como yo pensaba que era, o sea, no era el sueño que yo creía que era. Respecto a la mala relación que se dice que tiene con Andrea, no tiene la conductora, comentó. Pues mira, yo creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo, ella decide de quién ser amiga. Sentenciando que entre ellas jamás hubo una amistad y mucho menos que nunca la buscó. Nunca se dio una amistad, tampoco a mí me gusta forzar las cosas, ni la verdad yo tengo mis amigos, Mara, y no ando por la vida buscando amigos, la verdad. A través de la misma habló del gran chisme que le crearon sobre el supuesto romance que mantuvo con el negro Araiza. Mira, llevo 30 años de carrera, Marita, y ese es el único chisme que me han inventado. Como siempre lo ha recalcado, Kuburú dijo que ojalá que el chisme hubiese sido cierto, pues el negro es un cuerazo. Y la verdad es que me dio mucha risa porque como siempre lo he dicho, ojalá, es un cuero, yo lo adoro y es un tipazo y no hay persona que lo conozca que no lo adore. Detallando que el chisme lo crearon dos personas que no la querían en hoy, porque se sentían opacadas. Y había dos personas que no querían que yo estuviera en hoy, porque las opacaba, porque les hacía sombra. Sin embargo, tras hacer esta revelación, la conductora de VLA no quiso dar los nombres de las involucradas, pese a la insistencia de Mara Castañeda, quien mencionó a Andrea Legarreta como una de las posibles responsables. Situación que aún les sigue causando indignación, pues es increíble que entre mujeres se aplasten. Como siempre hemos dicho que las mujeres, entre nosotras, de pronto nos queramos matar en vez de apoyarnos y sacarnos lo mejor de nosotros. Dando a conocer que el hecho de que su esposo era su jefe en ese entonces, se tomaron el atrevimiento de meterse en su vida privada. Mi jefe era mi esposo en ese momento y a ellas se les hizo fácil meterse no solo en mi vida profesional, sino en mi vida personal. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.